Como siempre digo y es que siempre se cumple muy bien, acompañados aquí en la 8 Valencia en este plató, Jesús Martín Santoyo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, estupendamente. Encantado de estar con vosotros una tarde más. No hemos tenido el placer de coincidir ustedcillo, Jesús. Estuve con Álvaro, estaba estuvo lesionada. Sí, con el tobillo libre. Y Concha Lobejó, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues muy bien. ¿Cómo afronta este final de curso y a últimos coletazos, me imagino, en la UPP? Ya hoy hemos hecho la última actividad que ha sido muy bonita, un encuentro con un escritor. Y luego, bueno, pues ya nos queda lo más feo, la burocracia. Programar, memorias, esas cosas. Pero bien, conté. Para coger, así se coge el verano con ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, lo hacen por eso seguro. Pero vamos, lo mejor de la Universidad Popular es la gente. Pero bueno, volverán, en octubre vuelve. Y seguro que para los alumnos y alumnas tenerle a usted. Gracias. Y Chomin Pérez, ¿ya pensando en vacaciones o cómo tenemos ya un poco orientado el calentario? Están ahí, pero todavía quedan fainas que lidiar. Pero vamos, sí, ya ha llegado buen tiempo, nos vamos los fines de semana al pueblo y esas cosillas, pero bien. Se afronta de otra manera. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Con la apertura de la piscina en vistas, pero parece que el tiempo nos va a dejar disfrutar mucho. No, 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 lo de la piscina a fecha de hoy lo vamos a dejar en cuarentena. Bueno, pues nos toca, nos toca otra vez, que siempre le decimos que parece que estamos un poquito en el día de la marmota. Nos toca hablar de elecciones, en este caso para analizar los resultados de las elecciones europeas. Ahora les pregunto a Jesús, a Concha y a Chomin cómo vivieron esa jornada, si fueron a votar, si siguieron un poco los resultados. Nosotros vamos a echar un vistazo a lo que fueron los resultados a nivel nacional, que fueron muy parecidos también que los de la provincia palentina. En Castilla y León, a excepción de Canarias, perdón, Navarra, País Vasco y Cataluña, en el resto de comunidades, incluida la nuestra, ganó el PP. La lista encabezada por Dolores de Montserrat consigue 22 de los 61 euro parlamentarios, 9 más que en 2019, 20, uno menos consigue el PSOE. Bosch llega a los 6 y con 3 se queda ahora republicanas. Sumar y se acabó la fiesta, que de esta formación hablaremos también si tenemos tiempo. Podemos, Junts y Zeus se reparten los cuatro restantes. Venga, pues vamos a asomarnos a los resultados de la provincia palentina y enseguida escuchamos la opinión de nuestros tertulianos. Vuelco electoral con respecto a las últimas europeas, las de 2019. En Palencia, el Partido Popular ganó las elecciones. Consiguió 32.799 votos, el 44,48% del total. Más de 11 puntos más que hace cinco años. Los buenos resultados de los populares contrastan con los obtenidos por los socialistas. Es verdad que tan solo pierden 3,34 puntos porcentuales, pero con respecto a 2019 y sobre todo como consecuencia del descenso de la participación, pierden casi 12.000 votos, de 34.099 a 23.743. Vox gana presencia y crece hasta los 7.785 apoyos, el 10,55% de los sufragios. También en Palencia, irrumpe la agrupación de electores, se acabó la fiesta, la cuarta fuerza más votada con casi 3.000 votos. Muy por debajo se quedan Sumar, Podemos o Ciudadanos. Por municipios, este es el mapa de la provincia de Palencia, que se tiñe de azul. El PP gana en todos los municipios, excepto en 14, en los que vence el PSOE. Y estos son los resultados de la capital. Los populares ganan aquí las elecciones, consiguen el 42% de los apoyos, 12,67 puntos más que en 2019, hasta los 14.590 votos. El PSOE pierde fuerza, del 37,9% al 34,8% de los sufragios. Y Vox se convierte en la tercera fuerza, con casi el 10% de los votos. Como en el conjunto de la provincia, irrumpe, se acabó la fiesta, con 1.474 votos. Les estaba comentando ya a los tertulianos que eso de se acabó la fiesta, para mí era el fin del Palencia Sonora, porque no me había enterado, se lo prometo, de esa formación hasta que he conocido los resultados de las elecciones europeas. No sé si fueron a votar, qué ambiente vieron, nos hemos tomado en serio, Jesús, esta cita con las europeas, al ser unos comicios separados de otros, como no estábamos acostumbrados. Yo la verdad es que voto siempre, quizá porque por edad soy muy consciente de lo que costó votar la primera vez. Coincidió mi primera vez que tenía edad, 21 años se pedía entonces, en las primeras elecciones democráticas en España, y no he dejado votar nunca. Y yo encima creo que estas elecciones europeas son muy importantes. Tenemos que concienciarnos de que cada vez va a haber más decisiones importantes para nuestra vida que se hacen en Europa, y no más que en nuestra provincia o en nuestro país. Yo sí, fui a votar, por supuesto, fui a votar. Y el resultado, pues hombre, a nivel global, porque esto yo creo que he analizado más que como en España, en Europa, pues la alarma que todo el mundo ha dicho, que han surgido grupos extremistas que están subiendo en Alemania y Francia, sobre todo Italia. Pero bueno, también hay una lectura positiva que, por ejemplo, en Portugal, en Finlandia, creo que en Suecia, prácticamente ha desaparecido la extrema derecha. Y es una mala noticia porque yo creo que la Unión Europea se creó precisamente para luchar contra todo eso. El nacionalismo, para mí, es la gran lacra de la cultura europea, el producto de todas las guerras, en fin. Entonces, claro, una Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial es un futuro de paz. Si ahora no se están haciendo las cosas bien, que creo que es el problema que voy a canalizar, no se están haciendo las cosas bien, pues surgen estos grupos de nacionalismo radical, que envían cada uno lo suyo, cada quien tira para su pequeña parcela. Y es una mala noticia, evidentemente. Pero tengo esperanza de que... Es que aquí la clave creo que está en las dos grandes opciones, la socialdemocracia europea, los liberales, los conservadores, que den una respuesta que nos convenza. Porque, claro, yo era los que tenían una esperanza tremenda cuando se marchó Inglaterra. Porque para mí Inglaterra creo que estaba siempre impidiendo que evolucionara hacia una unión mayor, política, económica, Europa. Entonces digo, ahora que se marcha a Inglaterra, pues a ver si son los que quedamos, conseguimos ese sueño de unidad. Y yo creo que nos han defraudado de alguna manera los dos grandes partidos, pero surgen estos otros extremos. Esa es mi análisis. Sí, que es más voto de castigo, ¿no? Sí, sí. Y esto ya como la Alvis, entonces, bueno, esto es como el ritmo tenso, Díaz, por clore. Yo solo puedo que lo mismo que han venido desaparecerán, pero sin más ruido. Sí, que no nos acordaremos de ellos en las próximas europeas. Estoy convencido, vamos. Concha, ¿cómo vivió usted hace un poquito la jornada? Y, bueno, pues somos conscientes, como decía Jesús, de todo lo que nos jugamos en Europa, que cada vez además se marca más hasta la política municipal, hasta la política que se hace en cualquier localidad. Bueno, pues yo igual que él voté porque voto siempre, me parece que es mi deber como ciudadana. Yo considero que hay que cambiar la forma de hacer política y de presentar las campañas electorales. Hay como un código tradicional, voy y doy el mitin, no, y todo. No, hay que hacer educación y hay que hacer didactismo. Quizá me puede el ser maestra, ¿no?, pero yo creo que la gente no es consciente de lo que significa votar en unas elecciones, de lo que significa la democracia, que es verdaderamente lo que nos da carta de naturaleza ciudadana, lo que nos da derechos, lo que nos da bienestar de darnoslo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la gente tenía que ser consciente de que tiene que ir a votar, porque aquí también lo que prima es la abstención. Muchas de las lecturas que se hacen, yo creo que hay que hacerlas también. Ha salido tal partido, ha salido el otro, pero ¿quién no ha ido a votar? Yo no creo que haya que ponerlo obligatorio. Sí que hay un debate ahí que es imitar a Italia, que es obligatorio. Yo creo que no hay que ponerlo obligatorio, pero que sí que hay que hacer esa conciencia ciudadana de lo importante que es para la ciudadanía, la democracia, la organización política, la organización de lo público, la organización de una sociedad del bienestar que trabaja por el bien público. Eso por un lado, ¿no? Por otro, me gustaría muchísimo que la gente exigiéramos a todos los partidos y leyéramos los programas electorales para que no haya esas sorpresas, ¿no? Como un partido que no tiene ni programa electoral, que dice, una cárcel muy grande en la que entren los prevaricadores y los que lleven tatuajes. Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás tomando el pelo? Yo creo que como ciudadana necesito que me traten dignamente y, por tanto, no me voy a conformar con cualquier patraña que algunas personas, por mucho que quieran figurar, se inventen, ¿no? Entonces, yo como ciudadana tengo que pedir más. Por otro lado, me parece que hay graves problemas en nuestras sociedades que hay que afrontar de una vez para siempre y hay que seguir apostando por la vivienda de calidad, por la educación pública de calidad, por la sanidad pública de calidad, porque eso es lo que nos salva a todos y todas. Y entonces, desde esa perspectiva, Europa es muy importante para España también. Europa nos ha dado alas y eso no sé si la gente o lo ha olvidado o no lo ha sabido nunca. Entonces, eso hay que decirlo y hay que decirlo en los medios de comunicación y hay que decirlo en las escuelas y hay que decirlo en los mítines y en la calle porque se nos olvidan muchas cosas fundamentales y me parece que no es justo y que no debemos olvidarlo porque el día que, digamos, que casi se está diciendo en nuestros contextos sociales que salve quien pueda, ¿no? No es sálvese quien pueda. Hemos creado sociedades muy maduras de las que yo me siento orgullosa, por lo menos teóricamente, que son sociedades solidarias, sociedades de equidad, sociedades de justicia. Tenemos que darlas cuerpo para que sean un hecho y que no haya gente que esté desanimada o que no pueda entrar o gente que se aprovecha de esas situaciones. Yo creo que es muy importante. Chomino. Pues mira, antes de ir a votar hubo una campaña electoral en la que, como en todas las elecciones europeas que yo recuerdo, se habló muy poco de Europa, se habló muy poco de lo que pretendemos llevar a Europa, en estas en concreto se hablaron de otras muchas cosas, pero yo fui a votar por inercia, con galvana y con no entusiasmo. Otra anécdota. La víspera, el viernes, allí con cinco personas estaba yo, de las que podríamos decir que están bien informados. Le digo, oye, ahora mismo tenemos 59 eurodiputados en el Parlamento Europeo y el lunes vamos a tener 61. Así a votar pronto, ¿qué nombres os acordáis? ¿De 59? Salía Puigdemont, salía Borrell, salía Sira Rego, creo que se llama, salía González Pons, pero a ver, Puigdemont en primer lugar, el resto después de pensar un rato y no nos salían más. Han estado cinco años en el Parlamento Europeo, que yo imagino que habrán trabajado mucho y habrán aportado cosas bien, pero la lejanía es total y cuando hacemos una campaña electoral deliberadamente para que no entendamos qué es lo que pretende Maroto y el de la moto, pues sale ganador el 51% de abstención y aparecen frikis, algunas veces frikis peligrosos, que se meten en los parlamentos. Y luego, espera, espera. Algunos anti-europeístas. No, sí, 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 bueno, es decir, que se puede ser anti-europeísta, lo mismo que hay en el Parlamento Español, gente que es anti-española. Pero es un osímorón. No, pero también se presentan. Y luego, yo creo que, metabas a Portugal, yo creo que cuando en un país hay políticos responsables y serios, que a mí cada vez me dan más envidia, el Partido Socialista portugués, el Partido Comunista o Izquierda Unida, como se llame, portugués, el Partido Popular portugués me dan envidia, porque son gente seria, que trata de hacer bien su trabajo y buscar entendimientos cuando son necesarios. Pero de eso en mucha Europa se carece. Y hay mucha Europa que directamente ha decidido no tener nada de eso. Entonces, pues lo que hemos votado los europeos es lo que vamos a tener en el Parlamento, señores. Yo creo también que, con lo que tú decías, estoy muy de acuerdo, que tienen que cambiar toda la estrategia de comunicación de los partidos. Primero, la gente joven no lee prensa escrita, no la den, incluso los muy informados. Se mueven por redes, se mueven por este tipo de cosas. Entonces, claro, los mítines solamente van los, vamos, van los muy cafeteros, van a aplaudir a su jefe, a su líder, y punto, eso no va nada, salvo que los medios de comunicación luego lo proyectan. Entonces, claro, hay que comunicar donde están las fuentes de comunicación, que son hoy día sin internet, no se puede estar al margen de internet, y hacerlo serio, y controlar, y controlar, evidentemente, que nosotros, yo este señor no sabía quién era, el de Alvis ese que ha salido, no sabía ni qué era ese partido, ni quién era el señor. Pero es un señor que se ha hecho fuerte en las redes, por lo visto, únicamente. No solo. Es que yo no pido hablar de la gente. Sí, no, pero vamos a ver qué decir. Reconozco mi ignorancia, yo no sabía qué era. Luego, pues, por ejemplo, él y su cuadrilla, pues, están acreditados en el Congreso de los Diputados, son los tipos que hacen preguntas insolentes, y llega el político y dice, no, yo a ti no te contesto. Pero son como periodistas, están acreditados. Llámalo X. Showman, ¿no? No, a ver, qué decir que no. A ver, yo creo que, a ver, yo creo que cuando tenemos un clima político y social viciado, hay satélites que entran. Y yo creo que lo que hacen es viciarlo aún más. Y luego, a ver, ¿dónde se informa a la gente? Yo al día siguiente de salir este, que yo tampoco sabía que se presentaba, que la gente es poderoso en Telegram. Digo, pues, a ver, ¿qué tiene? No, a ver, cuidado. ¿Qué tiene? Estuve dando un rastreo de canales. Pues, yo no sé si el canal de Telegram del PSOE, un supón, tenía 2.500 seguidores, el canal de Telegram del Partido Popular, 4.500, el canal de Telegram del País, 22.000, el canal de Telegram de la SER, 26.000, esas cifras. El diario.es, 23.000, este señor, 550.000. A ver, son 550.000 que todos los días están escuchando sus soflamas. Y, a ver, si todos los días estás acostumbrado a comer carne pocha, te acaba gustando. Tiene que preocuparnos mucho eso. No, claro que tiene que preocuparnos, pero, a ver, también yo creo que tiene que preocuparle al resto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mensaje estamos dando? El otro día había sido que decía, que esta cantante norteamericana, que ha estado en Bernabéu, decía que si ella hacía una manifestación pública en favor de un o otro candidato de Estados Unidos que podía volcar a él. Sí, sí. Es que a mí me da pánico eso. Esas cosas me dan pánico. Lo que me digo a mí misma es, habrá que insistir en formar a una ciudadanía capaz de pensar, de tener dignidad, para que no le valga cualquier cosa, de quererse a sí mismo, a sí misma. Entonces, hay que fortalecer a lo mejor la enseñanza, la educación en las familias, la educación a través de los medios de comunicación. Yo entiendo que los medios de comunicación también tienen un gran poder didáctico, pero didáctico no es solo poner programas de naturaleza, porque la 2 es muy didáctica, pero son programas minoritarios. Construyamos otros referentes para vivir en lugares hermosos intelectualmente. Forjemos sociedades corresponsables, que sepan lo que significa la ética, que sepan lo que significa vivir en una sociedad democrática, que lo valoren, pero que también podemos ser felices, que pensar es muy bonito y tener referentes morales. Entonces, habrá que fortalecer eso. Y respetarnos. Y respetarnos. Y respetarnos. Para que no vivamos en ese, no sé, putrefacción, no sé cómo llamarlo, unas sociedades de esa manera, son sociedades enfermas, pero que no se aman a sí mismas, por Dios. Hay ciertas cosas que no hay que alimentarlas. O sea, ¿quién ha sido la persona que más veces en campaña electoral ha mencionado al vice? Y desde el lunes la persona que más veces la ha mencionado en comparecencias públicas, en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez. ¿Con qué objetivo? Pues no lo sé. Pero es que damos cuartelillo y notoriedad a la gente que no... Lo que dice Concha de la Educación es que es la clave de todo. Sí, lo es, lo es. Y luego el respeto. Entonces estamos en una sociedad en la que nuestros representantes no se respetan a sí mismos. No se respetan una continua exhibición de falta de respeto. Yo creo que afortunadamente España no está tan polarizada como está... O sea, la sociedad española no está tan endemoniada como está el Parlamento. No. Porque si fuera así estaríamos en guerra. Es que no se puede estar insultando permanentemente, todos los días, sistemáticamente. El otro día el presidente del gobierno decía que ha llamado ultraderecha a todos los que no son de su banda o a la izquierda. ¿No puedes llamar ultraderecha al PP? Sí, pero se le olvida a un partido de ultraderecha. El de Junts que evidentemente a eso no le llaman o el PDV que para mí es más ultraderecha más que el PP. Para mí, mi opinión personal evidentemente. Pero me refiero que es un afán de no respetarse, no respetarse. hemos llegado a una crispación y los otros son comunistas siempre, comunistas. Hemos llegado a una crispación tal que si a ti te ofenden tú te tienes que defender. Ya, claro. Y entonces si no lo haces eres débil. O sea, rompamos de una vez ese código comunicativo, ese código de acercamiento a la ciudadanía para que lo que tengamos que contar sea verdaderamente lo que construye. Es decir, este es mi mensaje y esta es mi historia. Lo del Tumas que llevamos arrastrando lo decís Pedro Sánchez y Feijóo otro tanto. Es que están todos igual, ¿no? O sea, lo del Tumas hay que eliminarlo pero ya. Y la ley del embudo. Y la ley del embudo la que quieras. Y bueno, pues que la gente vaya a hablar de mano con gente ciudadana que es inteligente y es culta y se quiere a sí misma y que no se conforma porque de verdad lo del pan y el circo eso es muy antiguo y yo ya estoy muy harta muy harta muy harta. Muy harta muy harta. Fijaros, por comunicación de lenguaje si a todo el mundo tú le llamas comunista el comunismo no existe. Si a todo el mundo le llamas fascista el fascismo no existe. O sea, es que es un abuso de las palabras del significado. El Tumas. Una falta de rigor cuando se utilizan que eso endemonia está endemoniando la sociedad. Decía Jesús antes que los mítines lógicamente es para muy cafeteros y la gente que arrastra suele ser de los mismos partidos pero a algunos periodistas nos ha tocado escuchar los mensajes queramos o no. Mensajes que se podría decir que el 90% ya hablo de los grandes partidos los han lanzado en clave nacional. Pues una vez que teníamos los resultados lógicamente los vencedores los han vuelto a leer en clave nacional e incluso municipal vamos a escuchar a la presidenta del PP de Palencia. Y no me quiero ni puedo olvidarme de la capital palentina. El mensaje a la embajadora de Pedro Sánchez en Palencia secretaria general del Partido Socialista Miriam Andrés en la ciudad y alcaldesa ha sido muy claro. Ha empezado el cambio en el ayuntamiento de Palencia ese cambio que va a llegar. hemos ganado con rotundidad las elecciones en la capital palentina más de 7 puntos de ventaja al Partido Socialista y casi 2.500 votos de diferencia. Y sin sorpresa ninguna el Partido Socialista que quedaba por debajo del Partido Popular también aquí en Palencia pues decía que únicamente hay que leer estos datos en clave europea. Vamos a escuchar a Toño Casa secretario de organización del PSOE de Palencia. En los últimos años vemos afortunadamente como la gente sabe dirimir muchísimo mejor qué vota en cada momento. Cuando hay elecciones europeas vota lo que quiere que sea la política en Europa. Cuando hay elecciones generales vota en función de lo que quiere que sea la política en el país. Y cuando hay elecciones municipales pues la gente vota las opciones que le interesan. Hace un año tuvimos elecciones municipales la gente ya votó igual que en Palencia en otros muchísimos municipios y a partir de ahí bueno pues a seguir trabajando. Esto va mucho más allá de lo que ocurre en Palencia de lo que ocurre en los pueblos de alrededor de lo que ocurre en la provincia de lo que ocurre en Canarias o en Euskadi. Bueno pues me imagino que ninguna sorpresa sobre las declaraciones lógicamente de los representantes políticos aquí en Palencia. ¿En qué clave cree que votamos a la hora de ir a las europeas? Es difícil ¿no? Me toman el pelo y a mí me invitan a votar lo que me tiene que decir es explicarme luego ¿por qué he votado lo que he votado? Están haciendo un análisis de parte totalmente. Se ha votado una elección europea yo no estaba votando al alcalde de Palencia en estas últimas relaciones yo personalmente ni tampoco he diputado al Parlamento Nacional ni a Valladolid al Parlamento Castellano. Entonces a mí que me lo expliquen de esa forma tan de parte la del PP y la del PSOE que no que no me expliques qué significa mi voto que ya no sé no me lo expliques no me lo comentes para tus intereses partidistas. De todas las maneras no les da un poco la sensación de que vivimos casi casi en una perenne campaña electoral ¿no? En cuanto a los mensajes de los partidos políticos. A mí me gustaría por ejemplo que una vez que han ganado o perdido o lo que quieran me dijeran esto es lo que vamos a empezar a hacer ahora y vamos a trabajar en esto en esto en esto en la línea de lo que digo ¿no? De ese didactismo que le falta a la sociedad y ante problemas concretos estas son las respuestas concretas que va a dar mi partido porque al final algo que también nos aleja la ciudadanía de la política que hacemos muy mal yo no me voy a alejar de la política nunca porque entonces estaré muerta como persona entonces en un momento determinado les oyes hablar y dices bueno pues lo de siempre ¿no? me toman el pelo bueno pues vale parece que lo único que quieren es el poder y es verdad que luego detrás hay gente que trabaja y lo hace bien porque si no este mundo no funcionaría y eso también hay que decirlo porque es verdad hay mucha gente detrás que se está dejando la piel para que otros y otras vivamos bien también es muy cómodo quedarte en casa y tener lo que yo llamo el quejismo ¿no? a lo mejor la ciudadanía deberíamos empezar a organizarnos positivamente aportando tanto sugerencias como propuestas como acciones porque en un momento determinado es muy fácil criticar pero es muy difícil construir si yo al final estoy todo el día criticando y lo único que hago es solucionarme mis problemas personales tampoco estoy contribuyendo a una sociedad de calidad funcionan y a mí me encantaría ponerlo en mi trabajo laboratorios de ciudadanía gente que en su tiempo se reúne para aportar soluciones a problemas concretos o aportar su semilla en un trabajo concreto en un compromiso concreto entonces yo por un lado les pediría a los políticos a las políticas que sigan haciendo didactismo para que yo como ciudadana sepa qué es lo que están haciendo por mí por mi sociedad por mi ciudad por mi pueblo por mi mundo y por otro lado a lo mejor es momento de que nosotras nosotros pasemos a la acción para resolver esos problemas de índole colectiva ¿no? A ver estas declaraciones del lunes si no hubiera sido porque las hemos recuperado para la tertulia seguramente estarían ya difuntas porque tampoco no aportan gran cosa y es que además son intercambiables o sea si hubiera pasado al contrario pero totalmente yo estoy convencido que el eje del discurso hubiera sido el mismito clavado cambiando Paco por Pepe yo me acuerdo que además vosotros lo sabréis mejor las ruedas de prensa de valoración de los presupuestos generales del Estado en Palencia pues depende si el que está gobernando en Madrid es de los míos o no de los míos pues el discurso es uno o el otro pero es el mismo discurso del que está en el gobierno y la oposición sea del partido que sea entonces que tampoco yo sé si esto aparte de a los periodistas y al que da el discurso le interesa a alguien más yo empiezo a dudármelo estoy más ¿qué vamos a hacer? esperamos si estamos convencidos de que los palentinos votan en clave europea no, no, no estamos convencidos de que los palentinos votan en clave local pues quién sabe si fuéramos a espera si fuéramos a votar mañana yo diría pues sí puede marcar una tendencia es que tampoco hay candidatos locales en una europea no, no quiero decir que yo dudo mucho que una es complicado hacer extrapolar esa lectura no, como vuelvo al ejercicio anterior que yo no sé muy bien desde qué claves el 49% de los europeos que han ido a votar han ido a votar no sé desde qué claves y no pondrían el fuego por ninguna clave desde luego en clave europea yo creo que han votado poquitos en toda Europa entonces como no sé las claves si pasado mañana el fin de semana que viene tuviéramos que votar para locales o para nacionales pues digo yo pues igual sí que esto nos está queriendo decir algo no viene a extensión tremenda claro pero marchándonos a tres años en el supuesto que sea dentro de tres años esto no refleja nada esto es una fotografía de un momento con una valoración de la fotografía del día siguiente y se acabó ya está chispún y luego yo me pregunto y si no le pusiéramos el micrófono ni difundiéramos estas cosas a lo mejor también sería bueno no os estoy echando en cara a nada pero es verdad que también se va a buscar un poco la carnaza no es este caso que tampoco es carnaza me refiero en otras ocasiones porque parece que la ciudadanía también es lo que quiere escuchar ahora no me cuentes películas ¿qué ha pasado? no sé si me entendéis o me explico entonces bueno a lo mejor también deberíamos de dejar de dar alas a cosas intrascendentes creo yo o que hacen daño no lo sé yo también quiero ayudar un poco a los periodistas porque estáis comiéndose unos sapos porque claro a mí cuando veo esas ruedas de prensa que se han puesto ya tan son tan comunes en las que no admiten preguntas bueno es que eso a que vais allí a que vais allí si no os dejan preguntar porque mandanme un informe del gabinete de prensa y ya está y lo aceptáis un día y otro día con un partido con otro partido a lo mejor hay que empezar a decir que no afortunadamente en Palencia la verdad con los representantes palentinos locales no sucede otra cosa ya es cuando vienen administraciones superiores pero aquí en Valencia nunca nos han yo de vez en cuando convoco ruedas de prensa yo creo que si en una rueda de prensa me dicen que mis compañeros no pueden preguntar seguramente al día siguiente no trabajo en ese sitio son cosas por las que la profesión ha tragado y ha tragado y ha tragado y así estamos como estamos lo que pasa que a veces se juega con la precariedad laboral de los periodistas claro entonces dicen mi protesto me echan ahí te he visto muy suelto porque mañana voy a tener otro trabajo no es lo mismo además Madrid o tal donde la competencia es otra y luego también en campañas electorales tenemos una cosita que se llama ley electoral que nos viene marcado exactamente el tiempo que podemos dedicar a cada partido dependiendo de los representantes que tengan en ese parlamento entonces serán cuestiones tan absurdas como tener que dedicar cada vez que que abres bloque electoral pues igual cinco segundos a un partido que casi es decir y ciudadanos o y unidad o sea que hay cosas pues bueno que está claro que viene marcado desde los grandes partidos para que tú puedas hablar únicamente pues más de ellos claro es que si si llegamos a aceptar como algo normal que el periodista no pueda preguntar a los representantes políticos estamos en una decadencia absoluta una decadencia absoluta como sociedad pero es que ¿cuál es la labor de la prensa? nada más que es el cuarto poder se dijo siempre ¿no? si ahora resulta que no puedes preguntar que eres un vocero un portavoz haces propaganda de lo que te dicen lo publicas en tu medio en tu radio es que no es eso la democracia es que la democracia no es eso no sé como docente en su vida activa de profesor Jesús cuántas veces si recuerda más o menos le tocó aprenderse una nueva ley y adaptarse a ella lógicamente una barbaridad una barbaridad y ahora este tema que has traído hoy a colación bueno la verdad que esta nueva selectividad ahora se va a llamar PAU Evau Pau bueno cambia de nombre cada vez que cambia la ley llega un año tarde de entrada porque esto la LONLOE que es la ley actual en este momento obligaba que se hubiera aplicado ya el año pasado pero bueno va con retraso y yo la verdad como ya en nuestro debate en esta televisión hablé de mi posición sobre la selectividad en principio creo que va en buen camino lo que pasa es que yo creo que no se va a aplicar es decir yo esta ley va en buen camino ¿por qué? porque habla de tener unos criterios de corrección uniformados unos esquemas un diseño de la prueba uniformada para todo el Estado y eso me parece que es bueno ¿por qué? porque si tenemos la anomalía de que tengamos un distrito único universitario y sin embargo tengamos 17 sistemas educativos transferidos de acceso a ese mismo distrito único pues ¿qué ocurre? que se comete la injusticia de que los exámenes son iguales para acceder a las mismas plantas esto intenta corregirlos y si dice que bueno va a tener una prueba la ortografía por ejemplo cosas prácticas las faltas de ortografía van a penalizarse lo mismo ahora en Cataluña que en Murcia perfecto correcto o el diseño general de si se pone parte de argumentativa parte tipo test correcto pero bueno ahí también está la trampa porque la trampa está en qué tipo de prueba pongo os pongo un ejemplo que leí ayer un examen de geografía en concreto creo que es en Valencia geografía una asignatura específica para ir a la universidad la pregunta una de las preguntas era localizar dos autonomías españolas una era Extremadura y otra era creo que la Comunidad Valenciana o Murcia y luego localizar cómo se llamaban las provincias de Castilla-La Mancha por Dios pero por Dios ese es el nivel que tenemos casi casi de primaria si tú pones esa prueba déjate de diseños y déjate de criterios de corrección o sea que todo está en el fondo creo que no viste el examen entero has visto la foto luego hubo otro que compartió el examen entero que eran me parece que eran ocho preguntas cuatro ocho preguntas elegir cuatro y cuatro eran de este pelo un mapa de España en blanco uno en Castilla en Castilla-La Mancha tenías que decir cómo se llama la Comunidad Autónoma donde estaba el número uno y luego en las Comunidades Autónomas del 2 y el 3 di los nombres de las provincias eran cuatro ocho preguntas elegir cuatro pero había cuatro preguntas que eran de ese pelo entonces dices tú pues igual me presentas la Comunidad yo en mi vida activa hace cuatro años recuerdo estuve en un examen de selectividad de lengua de mi asignatura de la Universidad Autónoma de Barcelona eso aquí sería un examen de español para extranjeros en Castilla-La Mancha les voy a interrumpir sin más los niños van con esa nota a la misma plaza de medicina de Valladolid o de Navarra entonces esa es una anomalía que hay que correr ahora la idea es buena que se vaya unificando es una prueba sí que sea igual para todos les decía que si me permiten les voy a interrumpir vamos a ver la información aunque ya nos ha contado Jesús los grandes cambios que propone esta prueba de acceso a la universidad que de nuevo se va a llamar otra vez Pau la nueva selectividad volverá a llamarse Pau y se aplicará por primera vez en junio del año que viene para aprobar será necesario estudiar todo el temario habrá un solo examen para cada materia los alumnos podrán elegir entre varias preguntas las respuestas cortas y abiertas ganan protagonismo al menos el 70% serán así mientras que las de tipo test solo supondrán el 30% de la nota de esta manera los alumnos tendrán que demostrar su capacidad creativa su pensamiento crítico y su habilidad para la reflexión las faltas de ortografía y gramática descontarán un 10% de la nota en todas las comunidades el gobierno pretende así unificar la selectividad cuenta además tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios aunque desde el PP critican que el ejecutivo haya aprobado la nueva EBAU unilateralmente y recuerdan que ellos llevan meses trabajando en una reforma que presentarán en las próximas semanas esto no homogeneiza absolutamente nada y desde el Partido Popular llevamos 5 meses trabajando en esta reforma que presentaremos en las próximas semanas esto si va a ser una auténtica revolución para la selectividad el año que viene aunque algunos aspectos no variarán los exámenes seguirán durando 90 minutos las materias obligatorias se mantendrán al igual que el peso de la nota para el acceso a la universidad 60% la media de bachillerato y 40% la selectividad concha que le parece también esta unificación que también nos adelantaba un poco Jesús para todas las comunidades si es que luego se lleva a cabo claro a mí me parece que era necesario y que ya era hora es verdad que parece ser que han mantenido más de 200 reuniones para llegar hasta aquí yo siempre me pregunto una cosa y me lo he preguntado siempre que hay una reforma educativa cuando hacemos esto lo haga quien lo haga quien lleva la sartén por el mango quien lleva la titularidad es la gente de enseñanza porque eso sería verdaderamente lo importante a mí por ejemplo si hasta ahora no ha contado las faltas de ortografía para entrar a la universidad es que alucino o sea cómo puedes ser universitario escribiendo mal es que no puedes pasar a bachiller claro no puedes pasar a bachiller porque eres un analfabeto una analfabeta o sea es importantísimo que te expreses de una manera creativa con soltura crítica obvio pero que eres acabas de terminar segundo de bachiller pero estamos tontos tu capacidad de lectura tiene que ser amplia tu capacidad de expresión tu capacidad tu aprendizaje esas preguntas pues me parecen nimiedades las que comentabais y yo de verdad cuando decían en Finlandia es el país con mayor calidad por las pruebas los resultados tal quien hace las reformas educativas en esos países nórdicos la gente que se dedica a la enseñanza que son los que verdaderamente saben no la gente de la política los de enseñanza cuanto destables una ley educativa hasta que la gente que trabaja dice se nos está quedando obsoleta porque nuestra realidad social cultural ha cambiado hay que reformar esto lo otro lo que sea y concienciarnos de que vivimos en el siglo XXI y todavía seguimos teniendo referencias anacrónicas concha y una cosa más ¿cuál es la profesión que más prestigio tiene en Finlandia? maestro las maestras lo he dicho ya eso lo habéis dicho vosotros claro yo estoy por ver yo me lo pasé muy bien en selectividad tengo un gratísimo recuerdo me volvería a presentar aunque eso sea ¿la aprobarías? sí claro aunque eso lo sea para saber qué es eso de la creatividad la creatividad y el espíritu crítico yo que sé con las derivadas los polinomios no hablan a la hora de expresarte en un texto ah o sea lo único que nos preocupa es el tema hombre si te ponen una derivada para resolver un problema y eres creativo porque buscas no, pero a ver están hablando el 30% es tipo Tens y el 70% se valora la creatividad pero dependiendo qué materia te cuento un caso te cuento un caso personal y salgo del armario en la universidad en literatura nos mandaron leer una registra de libros y uno de los que había que leer era el corazón de las tinieblas que yo por supuesto no me leí entonces llega el examen y trasca te cae el corazón de las tinieblas entonces yo había oído algo y entonces dije yo yo pase lo que pase voy a contar voy a hablar de mi libro entonces enlace pues para el Joseph Conrad el existencialismo el no sé qué no sé cuántos de ahí me lo llevé a un amuno y le casqué un amuno y San Manuel de un mártir entero ¿y coló? ¿cómo coló? pues yo te hubiera suspendido me manda un ocho y pasar a revisión el caso es que yo llegué a revisión y me dicen usted no se ha leído el libro y le parece bien y le digo no es que he estado dudando qué hacer con usted porque claro yo sé que no se ha leído el libro pero la verdad es que usted ha sido creativo original y valiente y entonces en periodismo igual y me lo he lanzado bien porque la verdad es que lo que me ha dicho de Conrad y un amuno tiene sentido bueno tiene un sentido relativo entonces me dice tiene usted es que además no es existencialista bueno me dice usted tiene si hubieras hecho un poco de análisis en la línea de Kani con el susto que tenía me dice usted tiene un ocho y no vuelva a aparecer por esta mesa en la vida ni vuelva a hacerlo tuviste suerte porque caes conmigo y pongo un dos pero la selectividad está de nuevo ahora yo tenía un diez por creativo y autocritico la creatividad no es la capacidad de crear ante una realidad nuevas soluciones no inventar adiós al morbo que produce ver un documental basado en un asesinato o cualquier tipo de suceso es lo que pide la madre de Gabriel seguro que la recuerdan el niño que murió a manos de la entonces pareja de su ex marido ha ido hasta el senado para pedirnos a todos que hagamos una ley en contra de ese morbo hay una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila los cuales no voy a revelar porque la investigación se va a poner en manos de la guardia civil y son ellos quienes tienes que hacer que llegue a ver un puerto bueno pues fácil concha la verdad que sentir empatía con la lucha de esta mujer después de que te arrebaten a un hijo ver como la asesina de tu hijo se puede lucrar o se estaba intentando lucrar a través de una plataforma que quería narrar el documental a mi me recordaba la comparecencia de Pilar Manjón os acordáis cuando atocha y yo me emociono con este tipo de intervenciones es decir que esta mujer va a pedir lo que la parece que es justo y que yo creo que es justo no se puede hacer leña del árbol caído no se puede consentir que esta mujer tenga que vivir esta situación estos padres porque el padre me imagino que también sufrirá por ello y yo creo que sí que hay que regularlo es verdad yo me planteaba cuántas series vemos cuántas películas donde hay horror basado en hechos reales o no pero que hay horror violaciones asesinatos y encima las vemos pero cuando algo es tan reciente cuando algo forma parte de la vida de una persona que se va a sentir afectada yo diría no se puede hacer no se puede hacer y este tipo de reflexiones nos hacen mejores personas Chomín a ver yo es que yo no conozco el producto final y ojalá no lo conozca nunca pero vamos yo creo que aquí se mezclaba a mayores que es que había declaraciones de la asesina de la asesina dentro de la cárcel eso no que en un momento dado pues hacemos una serie basada en hechos reales no sé qué no sé cuál y ahí pues te tienes que aguantar pero ya que salga esa señora a hablar de qué y luego yo no sé yo lo pienso muchas veces hay determinadas cosas que la ley de protección de los derechos del menor las contempla esto con un chaval vivo es imposible lo que yo no tengo claro es por qué que un chaval haya fallecido o le hayan asesinado da derecho a que sus derechos los que tenía cuando estaba vivo no sigan no sigan existiendo cuando está muerto porque son los derechos de una persona que abandonó esta vida porque la asesinaron entonces es decir que con estas cosas yo creo que contemplaciones las justas que haces una serie basada en no sé qué no sé cuál pero de ahí a sacar a la asesina yo creo que en un programa y que no sabemos cómo se ha grabado eso que en teoría es ilegal entonces yo creo que hay que ponerle coto yo creo que el problema está demasiado reciente en un lado evidentemente los derechos del niño y luego creo que también lo que ha sido el detonante para que esta mujer vaya al senado y pida protección es que estaba la asesina por medio en el guión y yo me temo que también dinero por medio porque no creo que una mujer con ese calipio moral lo haga gratis se le habla dinero decía que era la manera de pagar lo que les debe de indemnización a ellos entonces evidentemente la lucha entre la libertad evidentemente de comunicación y la ética la protección de los derechos una línea muy fina entonces claro cuando pase más tiempo quizás se pueda hacer genéricamente una película sobre esto como no se han hecho sobre cosas mucho más bestias pero tiene que pasar mucho tiempo y no estar afectado a la asesina saliendo en el documental y luego a ver que en el entretenimiento porque al final mucha gente esto lo ve como entretenimiento no vale todo no vale todo hemos tenido el caso de esta otra serie de Asunta yo me he negado a verla la verdad quizás también por lo mismo porque es algo como muy reciente y a mí eso me va a hacer daño porque además me pareció una historia tan terrible luego hay problemas limitaciones estas cosas también un efecto de imitación de llamada de cualquier trastornado que diría bueno sí pero bueno eso te pasa con cualquier otra serie de las que hay a montones que yo muchas veces digo Jolín todas las mujeres siempre asesinadas violadas maltratadas la cantidad de series que se construyen así vamos a contar otras cosas no se corrige si fuera para corregir de verdad de verdad bueno pues veremos como se desarrolla esto creo que lo han paralizado yo lo último que he leído cuando me habló esto que se iba a hablar de esto creo como que Netflix que era la que estaba detrás sí que lo había paralizado ha negado primero negó que estuviera en ello y después creo que lo han paralizado venían a decir como que pues más les vale por su prestigio vamos perdona no perdona concha vamos que venían a decir por lo que yo he leído que tú se lo pedías a instituciones penitenciarias y estaban como en la obligación de dejarte hablar con el preso cuando si yo no recuerdo mal cuando nosotros hemos tenido acceso a entrevistar a algún preso dentro de la moraleja que además me acuerdo que estuve yo con mi compañera Lucía allí dentro era al revés o sea eran ellos los que decían este preso puede hablar y en ese caso era un ejemplo de vida porque era una persona que había robado para mantener a su familia y se mostraba arrepentida o sea una cosa totalmente diferente pero yo no creo que sea tan fácil como que el preso diga oye quiere hablar nosotros nosotros lo hemos intentado alguna vez y es un trámite con los presos de ETA sí que se hizo porque se hicieron documentales ¿no? sí pero lo que no sabemos es cuando empezó eso ese proceso pero de prisa y corriendo sí que por lo visto ya estaba hecha la grabación dar voz siempre dar voz siempre humaniza ¿no? entonces yo por ejemplo pues en contra yo no le daría voz a un asesino pienso que que ya le humanizas y ya le estás dando depende para qué depende para qué cuando hablamos les tengo que despedir cuando hablamos de entrevistar yo creo que si en un momento se nos pone Satanás delante los periodistas tenemos que entrevistarle sí pero para abrimos un debate pero para hacer pero para hacer periodismo pensar que Satanás existe un supón pero voy a decir que para dejar Satanás si nos estás viendo pues ya sabes a través de los contactos habituales mail de tu presencia en Promecal o a través del teléfono Chomin, Concha y Jesús ha sido un placer de verdad ya siento este desequilibrio en los tiempos de los temas que siempre digo que voy a corregir y nada para otra reforma universitaria muchísimas gracias buen fin de semana los tres y a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía volvemos la semana que viene hasta entonces chao Gracias por ver el video.